Orquídea Vendrobium. Estas, yo la corté de la caña hace cinco días. Acá pueden ver los cortes, todas sus raíces. Las tres estaban en una sola caña. Esa caña tenía cuatro y se le secó una. La corté reciente y hoy fue que la vine a mojar porque está bastante caliente. Oigan los truenos, parece que va a llover. Y la amarré acá, ahí también, no apretándole muy duro sus raíces. Alguna de estas tocan las piedras y piedra de barro, tiene jícara de coco, carbón. Y esta la puse acá arriba porque ella tiene, una de sus raíces está pegada a este palo y no lo quise, no la quise despegar. Como ellas se benefician también del medio ambiente, la dejé así. Esta es la que está más levantada. Y entonces su flor es morada, como un morado rosado y el centro color vino, bien bonita. La parte de abajo de la caña la dejé donde estaba, donde estaban sembradas, que está en un tronco. Entonces, a ver si, más o menos tiene como unas 7 pulgadas. A ver si ella sigue echando hijos. Posiblemente continúe dando hijos. Y quise mostrarle como ella están, como hice los cortes y como la anexé ahí le puse esta varita más larga a las 3. En ese caso ya siguen creciendo. Y entonces como la vara donde ellas salieron es súper larga, pues a dar chance a que ya tengan espacio. Este era todo lo que quería mostrarles. De esta orquídea de Androbium, hijos de orquídea de Androbium. Así los recorté y así los planté. Aquí ya están al aire libre. Cuando llueve le puede caer agua lluvia si viene con brisa. Y yo le pongo vitamina para orquídea de más o menos cada dos o tres semanas. Y la mojo solo cuando veo que están bien seca. Y a pesar de que la de Androbium no se pudren tan fáciles, pero como quiera. Bueno, ya va a comenzar a llover. Yo estoy afuera y era lo que le quería mostrar. Buen día. Bye.